Música Yo puedo escuchar a alguien que tenía un nombre similar, Santa Flow, entonces por carrilla o por una de mis amigos cuando empecé a querer rapear, me decían Santita, y se fue de boca en boca entre la gente, empezaron a decir Santita y a escuchar Camila Santa, y RM, son las iniciales de mi grupo, rap es más dulce. Ya llevo 10 años más o menos en la enmienda, y que me dedico ya de lleno, como esto, más que un hobby, es una forma de vida, llevo como 6 años. Mi nombre es Gustavo, yo le entro todo lo que te deje un centavo, por intento de robo fui juzgado, por no pensar y esas acciones pendejas, terminé ganándome nueve meses tras de las regas, adicto al alcohol y a las pastillas, a las calles, a los barrios. Proyectos discográficos, tengo un disco ya a la puerta, que se llama La Cara B, que es en colaboración con Chris, que es a la segunda voz que traigo, es un disco de 15 canciones. También viene la segunda parte de Mala Ortografía, que es Mala Ortografía 2.0, es un disco que trae remixes, trae cosas raras, trae canciones nuevas. Ahora que voy para España, voy a sacar un EP con El Susto, un EP de 5 canciones, son los productos. La amo y que se lo recuerdo a diario, cuando la llamo, la gente no sirve de España, pero por ejemplo, lo que me dicen a mí todos mis amigos que viven de fuera de otros países, es que México está en su mejor momento en cuestión del público, tú vas a un evento de aquí que viene una persona de fuera y se llena con mil personas o con más. Y en España, por ejemplo, no es tanto la gente que va a los eventos, pero allá consumen más rap, compran más discos, los eventos son más cuidados de que haya un buen sonido, de que sea en un buen lugar, de que no falte nada. Voy por sacar un videoclip en España con Norico, de la canción que se llama No era lo que esperábamos. Y es que no, Ortografía, voy a sacar ese videoclip ahí en España y voy a grabar otros dos videos. Uno para el disco de Santa Flow y otro video con Isusco, que ahora que me gustaría estar allá. Están en plena es también grabarse un videoclip con Loren para el remix de Todo es Distinto. En una ortografía 2.0, Loren participó también. Pero es que no está pañado, pues, a ver el video se va. Sí, para causar dolor como aguijón de abeja, para cerrarle el hocico a gente pendeja y deja de mirarme con esa cara de idiota que entendemos que no entiendes el potencial de esta flota. Mi mente explota cual terrorista dirá que en este track vas a sentir como que escuchas a tu backfuck. Bueno, pues, se fue dando, ¿no? Yo creo que fue poco a poco acerca de Flow, como te digo, pues, yo empecé escuchándolo desde morro. Era como una influencia que tenía porque fue uno de los primeros raperos que escuché. Y después de años que vine a México, pues, me tocó abrir un concierto. Después de abrir el concierto, pues, tuvimos buena relación, nos hicimos amigos. Y poco a poco se fue haciendo así, ¿no? Yo creo que el ruido que se fue formando conforme a mi nombre hizo que varia gente también me empezara a agregar o a buscar. Conocí Susco, conocí a Loren, nos invité a una gira conmigo a México, vinieron, hicimos buena amistad. Ya teníamos colaboraciones juntos, pero sacamos más. Y, pues, ahora me invitan ellos para allá. Y a Porta, por ejemplo, pues, en el concurso de New City System, ¿no? Que era un concurso que ganara, viajaba a España y el que ganara iba a grabar un EP en el estudio. Fui a Porta, le buscó mi trabajo y me dijo que quería colaborar también contigo. Entonces, decidimos hacer algo juntos y, pues, abriendo nada. Names es un proyecto que nació con un copito de oro y hace un chingo de tiempos, ¿no? Chayo, que es lo que más que es preparatoria secundaria, más o menos. Entonces, hicimos muy buenos amigos. Él traía una idea y un proyecto, yo traía otra. Decidimos sacar como, no sé, nuestras pendejadas que hicimos a diario a poner en una cámara y grabarnos en lo más que hacemos, que decimos. Y, pues, nada, es como un proyecto que estamos sacando y haciendo poco a poco. También incluimos una sección que se llama Rapea Teal. No, 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 no. De aquí no te vas, ni en ti me molestarás desde aquella vez que te sentí al instante. Yo sé que tú estás aquí, es más cotidiano el verme sonreír. Te siento inolvido del dolor, yeah. Me gusta sin dudarme a matar, yeah. Es básicamente como un vistazo fuera de Santa RL, ¿no? Que hace Christian, que hace detrás de esta persona, que hace en sus tiempos libres, ¿no? No siempre estoy rapeando, no siempre estoy grabando. A veces estoy en mi casa jugando algún videojuego, a veces estoy en el carro sacando las pruebas con mis compas. Básicamente eso es, ¿no? Es como un vistazo detrás de Santa RL. Me gustas. Bueno, pues a la gente que empieza a rapear, pues que no tengan miedo, ¿no? De las críticas o de lo que quieran decir, pues básicamente eso siempre va a estar, ¿no? Yo creo que si algo me ha identificado a mí es que siempre he recibido un chingo de críticas de todos lados, porque hago de amor, porque hago esto, porque hago aquí. Pero a fin de cuentas, uno empieza escribiendo lo que quiere, ¿no? Lo que siente. Yo cuando escribo una canción de amor, lo escribo porque la siento, ¿no? Para vender un disco. Se pueden dar cuenta, hay veces que puedo escribir canciones de amor, hay veces que puedo escribir otras canciones de otra temática. Simplemente es lo que siento, ¿no? No estoy buscando como, ah, hoy voy a escribir una de estas para que me descojo. Yo creo que ese es el punto, ¿no? No es ser real para los que creen que el hip hop debe ser real, hablando de los skills, de las métricas o todas esas cosas. Puedes incluirlo, pero ser real se refiere a ser real contigo mismo, ¿no? Si tú quieres hablar de videojuegos, si tú quieres hablar de lo que se te dé tu gana, lo puedes hacer porque lo haces tú. Entonces, mientras tú hagas lo que a ti te gusta hacer, lo que tú eres, eres real a ti mismo, ¿no? Y eso no te lo quita nadie. Y los icones, habladores, haters, va a haber siempre. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas como sea, va a haber siempre gente que te critique. Entonces, mejor sientate bien contigo mismo y que te importe el equipo. Sonríe que se jodan, como dice el otro. Desde que tú estás aquí, es más cotidiano el verme sonreír, te siento inolvido del dolor. Me gusta sin dudar, me apagar. Desde que tú estás aquí, es más cotidiano el verme sonreír, te siento inolvido del dolor. Me gusta sin dudar, me amas la musa. Desde que llegaste, ya todo es distinto. Solo pienso en ti, pues...